¿Qué significa arbolar los pueblos, los periurbanos, las ciudades? Acá a Rosario de la Frontera nos encontramos con este vivero, la verdad es que sorprendido, gratamente sorprendido por el trabajo que se está haciendo, por el avance que tiene el vivero. Acá nos estuvo acompañando Constanza y nos mostró todo el trabajo, todo lo que se viene articulando con el equipo que tenemos en la experimental. Así que solamente este tipo de emprendimientos institucionales hay que ponerlos, visibilizarlos y hay que también mostrarlos para esto, para que se puedan replicar. El análisis que hago es que es un proyecto con mucho futuro, institucionalmente para nosotros esto es fundamental, que se pueda trabajar con un municipio, que se pueda trabajar en conjunto con la gente, que se pueda concientizar a la gente de la importancia del arbolado, del árbol en todos los ambientes, porque esto tiene que ver con el ecosistema que hay en las ciudades, pero también ayuda a que toda la población y toda la gente acompañen lo que es la conservación del árbol y del medio ambiente. El INTA se lo asocia a una actividad mucho más técnica y productiva, sin embargo, yo lo repito siempre que nos encontramos en alguna reunión con gente de distintos lugares, que el INTA no solamente trabaja en lo productivo, sino también en lo social y en lo ambiental, y esto claramente tiene que ver con una función social y ambiental que también cumple el INTA.